¡Ahora sí! Ya está en nuestro set nuestra primera invitada y ella es Luciana Gass. ¡Bienvenida! Su representante Ruth Mary González y el hashtag para interactuar, Luciana Gass. Ruth, bienvenida. Gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias. Cuéntame un poquito el tipo de servicio que están dando en lo que es los balones de gas. ¿Solamente tienen lo que es para casas o también industrial? No, solamente vendemos balones de 10 kilos. Balones de 10 kilos vendemos, vendemos la marca Lima Gas y Cacerito. Tenemos permiso de SINEMI. Y sobre todo con un buen peso. Si dice esa cantidad, eso es lo que van a tener. Porque muchas veces a mí me tocó comprar gas y casi ni pesaba mi balón. No. Entonces, ¿ustedes cuánto tiene que pesar el balón que está reglamentado para las casas, para los hogares? Son 10, en total tendría que pesar 20 kilos. 10 kilos de gas y 10 kilos de fío. ¿Qué te parece si vemos unas fotitos ahí para que me vayas contando lo que vamos viendo, unas imágenes? Ahí está. Cuéntame, por favor, lo que estamos viendo. Sé que tienen una campaña. Sí, tenemos una nueva campaña que sale de Lima Gas, que por cada compra del balón de Lima Gas y Cacerito, tenemos escaneando el QR, se llevan un POET gratis. Y a esto también tenemos un sorteo de 3 mil soles que sale a favor de los consumidores. O sea, todos los que van consumiendo se van registrando para que entren al sorteo. Sí. ¿El sorteo va a ser mensual, trimestral? ¿Cómo va a ser el sorteo? El 24 de abril. ¿El 24 de abril? Tienen tiempo para comprar hasta el 23, porque ya el 24 va a ser el sorteo. Cuéntanos, por favor, Ruth, ¿cuántos años ya tiene la marca Luciana Gas? La marca en realidad tenemos recién ya dos años equipándonos. Distribuimos también en todo San Juan de Miraflores, Villa Salvador. Eso te iba a decir, ¿cuál es el alcance que tienen para el delivery? O sea, ¿qué ruta tienen? ¿Qué distritos? Tenemos en San Juan de Miraflores, todo San Juan de Miraflores, Villa Salvador, Villa María, Villa Salvador y Chorrillos. Por favor, redes sociales para que sepan dónde te pueden ubicar para mayor información. Estamos ubicados en TikTok, Facebook, página web y también estamos en Instagram, como Luciana Gas. Ahí estamos viendo unas imágenes y por supuesto, ahora yo quiero decir, así mira, ¡compralo ahora! ¡No, no, no, no! ¡Cómo se nota que es viernes! La producción está ansiosa, ya por salir a fuergar, que digo, a divertirse. ¿No chicos? Es viernes. Por favor, cuéntame, ¿por qué el público tiene que elegir a tu compañía? Porque somos rápidos, honestos y tenemos buen trato al cliente y peso completo. Peso completo y además el plus, las ofertas, los sorteos, los regalos y de verdad a mí me fascina todas estas promociones que están teniendo para que el público también se anime a conocer su marca, su producto. Y por supuesto, algún agradecimiento a tus clientes, a la gente que siempre los está apoyando. Sí, muy agradecida a todos los comedores y también a todos los que me siguen aquí en San Juan de Miraflor y a nuestros clientes, ¿no? Y a mi comunidad. Chequen las redes sociales, chicos, para que vean sobre todo la información que requieren para este producto de primera calidad y sobre todo que son emprendedores peruanos. Y sin contar los sorteos, los premios, los regalos, no se olviden que el sorteo de 3 mil soles es el 24. ¡3 mil soles! Es el 24 de abril, ¿verdad? Tienen tiempo para comprar su baloncito de gas para que queden registrados hasta el día 23 de abril. Gracias, Rosemary González, por haber estado aquí en el programa. Ellos son Luciana Gas. Vamos a un corte y ya volvemos con mucho más aquí en Cómprale al Perú por Pime TV, por supuesto, el canal Amigo de los Emprendedores. ¡Ya volvemos!